Siguen recibiendo ayuda los cuatro niños cuya joven madre murió el lunes pasado. Un grupo de amigos llevaron ropa y alimentos a esta humilde familia que cayó en desgracia. Rosa Amelia Sala Reategui, de 26 años de edad, falleció en el Hospital Regional de Trapoto a consecuencia de una insuficiencia renal. El padre de los niños, quien se encuentra sin trabajo, se quedó a cargo de sus cuatro menores hijos de 11, 7, 4 y 5 meses de nacido. La abuelita paterna los apoya por el momento. Pidió apoyo también para su hijo, quien tiene que trabajar para mantener a sus pequeños. ¿El papá está desempleado en la actualidad? Sí, está desempleado en la actualidad. Como ya digo, yo le juro en México, su, 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 para todos los niños, su diario también. Por eso, no estoy divertido de él, si no tiene trabajo, está. ¿Qué es lo que sabe hacer él? Él trabaja siempre en las empresas, trabajaba cuando estaba vivo, señora. Y cuando ya estaba bien, había salido de trabajo, y estaba perseguiendo un trabajo otra vez, no salía de trabajo. Su señora quería que siga trabajando más en el trabajo. ¿Él sería dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de poder ganarse un jornal para poder mantener a sus hijos? Sí, sí, mi hijo es así. Porque yo también, la señora, mi hijo, yo también soy mamá de soltera, que el señor que no se queda, mi hijo es así. Por eso, mi hijo, él le duele que hace así, solo pasa así. La abuelita de los menores huérfanos dijo que ahora le corresponde a ella apoyar a su hijo y a sus nietos que necesitan de mucha atención. ¿Cuáles son las edades, exactamente, de los pequeños? El mayorcito tiene 11 años y uno tiene 7 años y uno tiene 3 años cumplido y él tiene 5 meses de la cita. ¿Necesitan de mucho? De mucho, de mucho. Cualquier ayuda puede hacer llegar al pasaje 6 de septiembre, parte baja de Tarapoto, cerca a la muralla o llamar al 969-47590. El 6 de septiembre, pasan 6 de septiembre, más que todo, con la muralla, el 112, el 132, el número de la casa. ¿Como referencia a la muralla? Ajá, que le diga la muralla. Pero en este caso cualquier apoyo va a ser bien venido acá, y no solo ahora. Sí, Jorge, no solamente ahora. Le digo, le pido, le supo, le van a hacer cualquier rato, pero uno se necesita más, por favor, por el mundo. A ver, diríjese usted a lo que le están viendo en estos momentos. Sí, Jorge. ¿Qué es lo que quieres decirles? Yo simplemente les quiero decir solamente a la persona que está de buen corazón, que nos puede apoyar en cualquier cosa que les da el corazón para los niños. ¿Que se sumen? Por ejemplo, como es hoy día que se ha traído un poco de apoyo, pues no es suficiente, que obviamente más personas la puedan sumar. Sí, Jorge, pueden sumar o multiplicar los niños, más que todo, pero un bebé, más, dos bebés, más que los que han quedado. Sí, Jorge. Invitó a las personas de buen corazón para este domingo, que realizarán una parrillada para recaudar fondos. Más o menos. Somos en otros. O si Whow. O si W O si W U O Si W O O